Las calles de los Palacios y Villafranca volverán a inundarse de ilusión y alegría con el paso de las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero de 2023. Y para ello, desde la Delegación Municipal de Festejos, ya se encuentra inmersa en la preparación y organización del evento. Como ocurriera en ediciones anteriores, la cabalgata de este año volverá a salir desde un enclave nuevo. Este año lo hará desde la barriada El Cerro. De esta manera, la cabalgata iniciará su recorrido a las cuatro y media de la tarde desde la calle La Paz, para continuar por Alonso Sánchez Pinzón, Rodrigo Caro, San Isidro, Glorieta Los Romeros, San Sebastián, Buenos Aires, Toledillo, Jesús del Gran Poder, Real de Villafranca, hasta llegar a la Plaza de España. El cortejo seguirá por esta céntrica plaza hasta la calle Charco, para tomar Juan Ramón Jiménez en dirección a la avenida de Sevilla. La comitiva continuará por Álvarez Quintero, Príncipe de Asturias, avenida de Utrera, avenida de Cádiz, y concluir, por tanto, su recorrido en la Plaza de Andalucía sobre las nueve y cuarto de la noche. Previamente a la salida de la Gran Cabalgata, tendrá lugar la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Dicho acto se llevará a cabo en la Parroquia del Buen Pastor a partir de las tres del mediodía.